Amigos, en el episodio anterior nos habíamos quedado en la torre del reloj y dijimos que íbamos a tunear la nave Gumi Y eso voy a hacer Voy a meterle un tremendo tuneo, todo guapo Le he mandado un par de gummies De destrucción masiva A ver si encontramos el que estoy buscando, el gumimeteo este, que me habían dado que era la polla o la cebolla Cayó grueso Gumi cometa, gumimeteo, láser de mediano tamaño Venga, va Ay, Dios, que lío Eso es Y ahora Le cascamos El gumimeteo E Y este lo vamos a quitar Y le vamos a Cascar El gumimeteo plus plus ¿Qué es lo que se hace? Ah, sí R1, cogemos el gumimeteo plus plus ¿Dónde está el supergumimeteo? Hijo, ¿qué haces con eso? Cometa, electro plus plus Epa Ahora Y ahora vamos a ver si tenemos motores Gumi fulgor Gumi fulgor Tronco Ponme lo bien ¿Cómo coño? ¿Cómo coño le he girado? Ah, vale, vale, vale Ahora Buah, ya está Esta nave tiene que zurrar Ha perdido velocidad Sí, sí A ver, espera un segundo Un segundo porque la estamos liando El gumimeteo Está el gumimeteo El gumimeteo El gumimeteo Es peor que el Ah, es que he quitado el gumimeteo plus Soy gilipollas No, no, no Para, para, para Ahora cogemos un gumimeteo plus Y se lo cascamos Aquí Ahora Tiene que zurrar esta nave Pero ya lo veremos Ya lo veremos Primero vamos A lo que viene siendo Cerrar la cerradura de aquí Y después hacemos el viaje hacia Nevermore Hitcher Walker Hijo, ¿qué haces? Hijo, ¿qué haces? No Bueno, por aquí tenía que haber más cofres Si no recuerdo mal Tengo la llave de espada ahí atrás No, no, no Es el ¡Toma! 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 me llegó mi guía ya podría ir a bastión hueco pero no vamos a hacerlo opa, historia creen que vaya a bastión hueco pero no voy a ir la noche la este mundo ha sido conectado él vio la cerradura es el heredero de tierra me cuesta viajar entre mundos si tuvieras una nave voy a hacer el mongol noctis, deja la mesa, cariño para gracias ven a ver dibujos de papá mira los dibujos de papá castaway aunque el mundo periódico, su corazón sabía cuando tomamos a la princesa de su castillo aparentemente ella seguía con la fuerza de huelga pero no se preocupe mi bebé que es muy eh, muy brito, muy brito mira, maléfica maléfica rico rico opa eso hay, un mongoliqui bebé soto aunque te voy a destruir ahí a besos ¿te vas realmente a volver a Neverland? no, no, pero podemos vernos en cualquier momento por lo tanto que no te olvides de Neverland eso es me voy con Zora me voy con Zora epa arpa de hada planeador ya podemos planear por fin, tío vamos a equiparnos la equipo Peter Pan Peter Pallas, habilidades todos planeador por fin tú vale, ya está epa equipo arpa de hada wow nos vamos de aquí y si vamos a nunca al país de las eh, mira como zurra madre mía como dispara el Gubi Electro Plus Plus chaval mira, mira alta potencia el cañón consume que da gusto también te diré wow wow el láser consume energía que da gusto eso eso es madre mía las camachinas que estamos montando tengo que optimizar mejor el láser me consume un cojón rápidos de los quick bro vamos a desmascar en la ciudad de gallo wing y galo wing probablemente el mejor outfit de todo juego para las horas a ver, dan bastante miedo sobre todo goofy atención a la presentación no, 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 no el rey de los sueños Jack Ellington ¡Bravvo Jack! ¡Bravvo! Estas gafas serán un gran hit en este año ¡Alloween! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero su movimiento todavía necesita trabajo ¡No es suficiente! ¡Quiero golpear el terror de la caja! Voy a consultar al doctor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde está el doctor? ¡Gracias! 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 Seguro de sueño, ¿eh? Me levanta muy pronto pero bueno No voy a hacer un sorteo quedándome dormido en esta serie. Hijo, ¿qué te pasa, eh? Yo te lo abro, no te preocupes. Noctis, ¿qué te pasa? Estás ahí agonizando. Claro. Quiero ver bailar así corazón tú, ¿no? La verdad es que no. Ay, eso fue increíble. Y tú eres... Sora. Bien hecho, Sora. Me gustaría que tú seas parte de este año. ¿Qué hace este Heartless aquí? Oh, el Heartless vino a la ciudad recién recientemente. Lo que es frustrante es que no puedo llegar a bailar conmigo. Así que el doctor y yo estamos intentando mejorar el sistema de gestión. ¡Hijo! Está en la época de hacer ruiditos. Pulsos. Emotión. Terror. Fear. Fear. Hope and despair. Mix them all together. And we have a heart. Estaba bien todo concentrado en el experimento, ¿eh? Igual sí. Memories. Ah, ah, ah. Tosh. ¡Sally! ¡Sally! Good for nothing girl! No sé por qué me he bothered creerla. Sally's got the memory we need. See if you can track her down. No problem. Sora? Would you like to come along? A pelear Tenemos tres hojas, ¿eh? De Winnie Pooh Hay que dedicar un episodio A Winnie 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 Hay que empezar los gritos ¡Chillenci! ¡Venga, papá! Ya tengo aquí Griton boy Griton boy Grititos Chillon boy Venga, chillon boy A jugar por ahí Ha muerto de una Parecen de peluches sin corazón aquí. Me parto. Toma, toma. Toma. Jeroma, pastilla de goma. Pin, pan, pum. Bocata de atún. Pa' tu casa. A ver. ¿Cuándo se hace en temerio? Por aquí atrás, creo que es. No sé. Por aquí, por aquí. Dan... Dan menos estrés. No sé. Tiene la experiencia aquí, los sin corazón, que en el mundo anterior. Así sí. Pam, 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 pam. Tu, ru, 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 ru. Vamos. Aquí están las mobis. Kagi, mumi. Toma, 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 toma. Toma. Jeroma, pastilla de goma. Victoria. ¿Tan cosas así, bro? ¿Eh? Zero. Zero. ¿Tienes Sally en cualquier lugar? Sí, sí. ¿Tienes algo malo, Jack? No, todo está bien. Vamos a tener el mejor Halloween de siempre. Best Halloween ever. All we have now is your memory. Memory? You mean this? No me olvides. Jack, I have a bad feeling about this. Why don't you try something else? There's still time. Nothing to beat what I've got planned. Once we get the heartless a heart, they'll dance just as I envisioned. Trust me. You're going to love it. Venga, vámonos. Hola, cero. Eh, hijoputa. Nos está troleando. ¿Qué hago? Vamos a llevarle el heart al profesor Hart. Vale ¿cabó el pelo? Que dolor. ¿Qué dolor? Love, Chuck, Barrel. ¿Dónde escuchaste eso? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Tienes algo malo. ¡Usted realmente eres culpado! ¿No es obvio? Lea acusación de Oogie Boogie. Uggie Boogie. Polies. Pap, 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 pam, 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 mantener. ¿Dónde está el templo Poyas laboratorio? Temployas Elaborapoyas A ver Suscríbete Es gratis ¿Lo habéis traído? Bien Surprise, motherfucker Este tío Es literalmente Un saco de mierda Es un saco de mierda Literalmente Vamos a hablar con el alcalde, ¿no? Alcalde Desayuno Movida, movida A ver si yo quiero finales, ahora Aquí me da la nariz que había un cofre Hay una polla, es lo que hay Alcalde, desayuno No, aquí está en esta calle Bueno, vamos a reventar aquí estos ¡Opa! Matarile Para la forja A la mierda Vamos hasta aquí El alcalde, desayuno Alcalde ¿Dónde está el millón? No está aquí ¿Todo este último señor? ¿Uno? Para el momento Hay un saco de bombas Eso Ahora Ahí está la lluvia oye igual estoy siendo un poquito gilipollas porque me había quedado alcalde estaba en el laboratorio pero fuera antes estaba aquí vamos alcalde se ha metido este hijo puta tío opa has visto lo que yo si dejáis de tocarme la polla digo eh por ahora el cofre más que nada gracias a ver acabo de meter un gumbi electro plus plus a la nave y vas a esta puta mierda a ver que sale aquí uno dos tres creo que he tirado otras veces no estoy seguro gracias me viene muy bien bueno al lío donde está el fucking alcalde vamos a mirar el camino al sol entre ellos aquí ya miramos no es verdad tío no está no 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 es tan grande el mundo este No es tan grande ningún mundo del Kingdom Hearts No sé por qué me pierdo tanto Que por culo me dan estos bichos Level up, vamos, cerdo Ya podemos Me ha devorado Aquí al desayuno Ahí está Mira, la de la esquina Primera Vale Creo que esta es la que veía Tu puta madre Se ven todas, ¿no? Vale Vale, ahora sí Hoy tenemos lo que necesitamos para el corazón ¿Por dónde se sale esta mierda mierda? No puedo girar la cámara, me están jodiendo Ya, hijo, ya Bueno, hoy me dio ahorita Vamos a guardar la partida Seguimos en el próximo episodio Ha estado bien Me ha costado un poquito despegar Pero en el próximo seguro que reventamos a Uki Puki Además hemos tuneado la nave Gumi Bueno Y ahora voy a darle El desayuno físico a mi hijo Porque ya se lo he tomado Y hacer vida de adulto, gente ¿Qué es lo que hay? Padre con responsabilidades Y por andar a trabajar Qué maravilla mi vida Bueno, muchas gracias por ver vídeos Como la carreta Nos vemos en el próximo Chao, chao